La modelo Tania Ruiz engalana la portada de la revista Hola de México y en una entrevista exclusiva la novia del expresidente Peña Nieto hizo revelaciones sorpresivas incluyendo qué piensa del matrimonio y si piensa casarse con Peña Nieto. Vámonos hasta México con Magali Artís quien nos tiene todos los detalles. Maga. Así es, Jessy. Con motivo del cumpleaños número 32, la modelo Potosina concedió una sesión de fotos exclusiva de cinco cambios de ropa para la revista Hola. Y con ese pretexto también habló de sus ganas de ser madre nuevamente. Tania Ruiz. La modelo Tania Ruiz habló en exclusiva para la revista Hola México. La flamante novia de Enrique Peña Nieto aparece como la portada de esta semana y comentó para la publicación que nunca se había querido casar porque nunca ha estado 100% segura. Pero hoy, aunque no esté en los planes de la pareja, daría ese paso sin pensarlo, pues algún día le gustaría pasar por el altar vestida de blanco. La modelo habló del momento que vive como mujer enamorada y sus ganas de volver a ser madre para darle un hermano a su hija Carlota de cinco años, producto de su relación con el empresario Bobby Domínguez. Sobre el tema de la maternidad, explicó que cuando amas a una persona, es bonito tener una parte suya. Según Hola, la modelo se mostró orgullosa de la relación que tiene con el exmandatario mexicano, un hecho que considera una buena decisión, a pesar de los mensajes negativos que Tania recibe sobre su noviazgo, pero explicó que se da el tiempo para responder y pedirle al público no juzgar. Incluso para este tema retomó una frase que comentó hace un mes. Todos son santos cuando hablan de pecados ajenos. Tania Ruiz presumió la plenitud de su noviazgo y comentó que Enrique Peña Nieto la hace sentir que siempre es su prioridad. Jessy, la novia del exmandatario mexicano, también comentó que a futuro le gustaría impartir conferencias de espiritualidad y superación personal. Por eso planea tomar cursos de oratoria. Que interesante Magali, y también la revista dedicó 10 páginas a la entrevista con Tania, quien dijo que está consciente de los retos que son las relaciones, como todo, ¿verdad? Pero pues no todo es color de rosa y ella está dispuesta a enfrentar lo que venga. Destató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando a un becerro, y no es la única valla polémica.